La formalidad de las empresas es una La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo El gran teniente en el mercado La transparencia gubernamental Continúa siendo saludable Las leyes antilapados Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Listo Buenas Buenas tardes a todos Buenas tardes Estamos nuevamente Transmitiendo para Solo Negocios Radio A través del 1300 AM Y de las redes sociales Nos pueden escuchar Quienes están en En su oficina O en su casa A través de Facebook En la página Solo Negocios Radio Y ahorita lo vamos a En la de 1300 AM Radio Mexicana Y también ahorita Lo comparto En mi página personal Y la página De Conafi Esperando que Pues que Seguir transmitiendo Todavía remotamente Ya ni me acuerdo Cómo es la estación Allá en cabina Cómo es la cabina Si le han hecho Algún cambio Lo único bueno Es que Pega el Pego el solecito Rico allá Y el calor ¿Verdad? De la cabina Aquí estamos Transmitiendo Pues desde nuestra Oficina Aquí estamos En En Conafi Todavía resguardados Y todavía Cumpliendo Con 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 la Con la cuarentena Que tenemos que guardar Y precisamente Ese es uno de los temas Que vamos a tocar El día de Ahora Hoy voy a dividir El programa En dos temas Una parte Va a ser El decreto Que Que publicó El gobierno Del estado El pasado lunes Que tiene que ver Con los requisitos Que tienen que cumplir Todos los negocios Para poder Trabajar Se nos ha Olvidado Un poco O No es que se nos haya Olvidado Quizás Como que ya Nos hemos Sobresaturado De información De De toda esta Pandemia De todo Esta Requisitos Que tenemos que estar Cumpliendo Para resguardarnos Y protegernos Sin embargo Como que Estamos ¿Por qué no decirlo? Estamos como que Hartos ¿No? De que ya Se nos hace Que esto no acaba Que si esto Vamos a terminar El año Así Y entonces No estamos Dándole Y creo yo El adecuado Seguimiento Se nos ha hecho Como que Normal un poquito Las condiciones Con las que estamos Trabajando O con las que estamos Haciendo Que Que yo veo Posiblemente Pudiéramos Tener Algunos Problemas Por Como negocios No cumplir Con esto Que debemos De hacer Entonces ¿Qué es lo que sucedió? Que hay un decreto Que hay un decreto Ahorita En la Que se publicó El pasado lunes Ese decreto Ese decreto Sustituye El que había Publicado El gobierno Del estado Para el En el mes de mayo Entonces ¿Quiénes ¿Quiénes son los que Lo tienen Que cumplir? Todos O sea En este decreto No nada más Es para los negocios Este decreto No nada más Es para 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 las empresas Es un decreto Que está hecho Inclusive Para las Las personas Que estamos En nuestra casa Los que estamos En cualquier lugar Tenemos que cumplir Con lo que dice Este decreto Entonces Vamos a darle una Una Porque es bastante Información del decreto Este Quiero resumirlo Un poquito Para ver si podemos Ser 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 más Este Lo más importante Porque pues bueno Viene toda la información Un poquito de las stories Todo Este es El acuerdo Este es El número 102 Del 2020 Diagonal 2020 Y el objeto De este acuerdo Es establecer Las estrategias Y lineamientos Para la reapertura Y continuidad De las actividades Sociales Y educativas Y económicas En el estado De Chihuahua En virtud De la pandemia Del COVID-19 Eso es lo primero Que tenemos que entender Y aquí habla De reapertura Y continuidad De actividades Sociales Educativas Y económicas O está hablando De todos los factores Está poniendo Todos los requisitos Que tenemos En todo eso Se establece Un sistema De evaluación Y control De actividades Mediante el semáforo Que viene aquí Incluido también Acuérdense Que No es de México En los países La Organización Mundial De la Salud Estableció Un semáforo Que debemos De cumplir En donde se van Midiendo El grado De peligro De riesgo Que hay Por la pandemia Entonces Ya tenemos Varias semanas Que estamos En el semáforo Naranja Aquí en el estado De Chihuahua Hay algunos estados Que están en rojo Y pues creo que ahorita Todavía ningún estado Está en amarillo Entonces ¿Qué significa eso? Pues que todavía Va para largo Esto Ahorita vamos a ver En el decreto Aquí establece Cómo se Se definen Los colores No me voy a meter A eso Al final de cuentas Por eso de todas maneras Lo va a determinar La autoridad Eso lo va a determinar La autoridad Entonces no me voy a meter Yo mucho a eso Pero sí Este Lo importante aquí Es que tenemos Que seguir los protocolos Y lineamientos Que están publicados En la página De chihuahua.gob.mx Entonces Sí Como empresas Tenemos que poner Ahorita lo vamos a Visualizar Pero yo les recomiendo Que como empresas Tienen que poner A una persona Responsable De darle seguimiento Y estar pendiente De todos los requerimientos Que nos está poniendo El gobierno federal Y el gobierno estatal En este caso Que es el que Al final de cuentas Le va a dar Seguimiento O puede llegar A revisarnos A cualquier negocio Que tengamos Puede llegar A revisarnos ¿No? Entonces Sí hay que Tener un responsable Es lo primero Que tenemos que hacer Tener un responsable Y ahora Me voy a ir directamente A lo que dice El punto El artículo Cuarto Vamos a llamarle Artículos De este acuerdo En donde Lo voy a leer primero Y luego Para que veamos La importancia De ese Dice que Todos los centros De trabajo Incluidos los que Realicen actividades Esenciales Y nuevas esenciales Fíjense aquí Lo importante Nos habla de Todos los centros De trabajo Todos Incluidos Los que Realicen actividades Esenciales Y nuevas esenciales ¿Por qué Hay nuevas esenciales? Ahora para lo Del regreso a clases El gobierno federal Agregó actividades Esenciales Por eso le llaman Nuevas esenciales Todo lo que tiene que ver Con el regreso a clases Las papelerías Tiendas de uniformes Tiendas de equipo De cómputo Todo eso Se agregaron Como nuevas esenciales Entonces aquí está hablando De todos los centros De trabajo Incluyendo Los que Realicen actividades Y luego fíjense En cualquiera De las etapas Del semáforo Objeto Del presente Ordenamiento Además de Instrumentar Las medidas Establecidas En los lineamientos Técnicos Específicos Para las reperturas Económicas Publicados El 29 de mayo Del 2020 En el diario oficial De la federación O sea fíjense Todos tenemos que cumplir Con los lineamientos Que establecieron El 29 de mayo En el diario oficial De la federación El gobierno federal Pero dice Además de esas Deberán de sujetarse Al sistema De evaluación Y control De actividades Mediante el semáforo Incluido en el anexo 1 del presente acuerdo O sea vamos entendiendo Dice Todos los centros De trabajo Todos Para que nos Captemos bien eso Tenemos que cumplir Con los lineamientos Técnicos Del diario oficial De la federación Del 29 de mayo Más Los lineamientos Que vienen incluidos Aquí en un anexo Que son de acuerdo A nuestra actividad Y luego dice Los centros De trabajo Que realicen Actividades Esenciales Y nuevas esenciales Deberán remitir Al correo electrónico Y aquí De una vez Si lo tengamos Se llama Reapertura Empresas Salud Así todo seguido Reapertura Empresas Salud Arroba Gmail.com Que es de la Secretaría De Salud Estatal No me pregunten Por qué usaron Un correo Gmail Si gobierno Del estado Debe tener Su dominio Y un correo Tan raro Pero bueno Ya ven que así Somos de repente Con las ideas Deberán de enviar A ese correo Una copia Del comprobante De la autoevaluación Que se realiza En los términos De los lineamientos Técnicos señalados Del párrafo anterior Y resguardar La comprobación De que enviamos El correo La remisión Del correo Es decir Tenemos que tener Cumplir con todos Los lineamientos Técnicos Federales Y estatales Y mandar un correo A gobierno del estado A la Secretaría De Salud De gobierno del estado Secretaría de salud Estatal Con esa información Donde les estamos Diciendo Por decirlo De alguna manera Que estamos cumpliendo Con todas Las obligaciones Que tenemos Entonces Esto Todos tienen que hacerlas Pero los que están Como actividades Esenciales Y nuevas esenciales Que en teoría Son los negocios Que pueden estar Trabajando ahorita Y si se fijan Pues casi todos Los negocios Están abiertos ¿Sí? Porque son muy pocos Los que En semáforo Noranja Pueden Están al 100% Cerrados La mayoría Pueden ya estar Abiertos Aunque con Algunos requisitos Pero ahorita Vemos cuáles son Tienen que Abanar eso Y luego dice Los centros de trabajo Que pretendan Reanudar actividades Por así permitirlo La etapa correspondiente Del semáforo Deberán realizar El trámite Señalado En el párrafo Anterior De manera previa Al reinicio De actividades Como cuáles La semana pasada Que se decretó Este Que se publicó Este El día lunes Bueno Empezaron a trabajar Los centros comerciales Abrieron Estaban cerrados Los centros comerciales Entonces Todos esos Que apenas Reanudaron Sus actividades Tienen que cumplir Con esto Estamos de acuerdo Porque están apenas Y aparte Debe ser de manera Previa Al reinicio De actividades Entonces Si eres un local Que está dentro De un centro comercial Pues también tienes Que mandarlo La Secretaría De Salud Estatal Podrá en todo momento Efectuar observaciones Respecto a la información Remitida por los centros De trabajo Mismas que deberán Ser solventadas Es decir Que si mandamos La información Y hay alguna Algo que no les guste O alguna Alguna controversia En alguno De lo que presentamos Pues nos podrán Hacer Esas observaciones Los establecimientos Que desarrollen Actividades Cuyo operación Sea permitida En las etapas De colores rojo Y naranja Deberán seguir Las siguientes Disposiciones Ojo Acuérdense Que ahorita No están permitidos Todas las actividades Y aquí mismo dice Los establecimientos Que desarrollen Actividades Cuyo operación Sea permitida Es decir Todos los que estamos Trabajando En este momento Tenemos que Seguir Algunas disposiciones La integración De las actividades Laborales De las personas Con algún Grano De vulnerabilidad Se desarrollará De conforme Ya sabemos Las mujeres embarazadas Personas que tienen Alguna enfermedad La presión Todo ese tipo De cosas Bueno ya sabemos Eso se publicó En el diario oficial El 27 de julio Y tenemos que llevar Con esas reglas Entonces Primero Esa La persona Que tiene alguna Vulnerabilidad Sabemos Cómo debemos No deben De estar trabajando O deben De tenerse las medidas Y ojo Con lo que viene aquí Dice Establecer transporte Especial Para los empleados En plantas O establecimientos De trabajo Cuando se trata De centro de trabajo Con más de 250 Empleados por turno Ahorita lo vemos ¿No? O sea Si somos una empresa Que tenemos más de 250 Empleados Tenemos que establecer Transporte especial Eso no nos aplica Muchos Afortunadamente Así que Vamos a poder Descansar un poquito Vamos a hacer un corte Ya son los primeros 15 minutos Vamos a hacer un corte Y ahorita regresamos Y voy a tratar De resumir esto Nada más A los puntos Más importantes Vamos a un corte En cabina Y regresamos Gracias Mientras Parece ser Que no se compartió El programa Aquí en las redes sociales Déjenme ver Nada más A los puntos Más 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 Importantes Vamos a ver Aquí Se había compartido Gracias Gracias. Gracias. Estamos por entrar, perfecto. Aquí estamos y me están oyendo aquí en las redes sociales con un poquito de... ¿Listos? Estamos por entrar. ...sociales con un poquito de... ¿Listo? Vamos, estamos nuevamente en el aire. Gracias a los que ya cabinan, los que nos están escuchando desde el 1300 de AM. Ya estamos aquí otra vez. Estamos platicando del decreto que publicó el gobierno del estado el lunes 10 de agosto y que entró en vigor inmediatamente en su publicación para la reapertura de los establecimientos que deben de cumplir ahora con la pandemia. Entonces, les comentaba que, bueno, habla de que los requisitos que deben de tener. Algunos de estos, por ejemplo, los que tienen más de 250 empleados deberán de proporcionar transporte. Aquí fíjense lo interesante de esto. Establecer transporte especial para sus empleados, para los que tienen más de 250 empleados. Las personas, las empresas que tienen más de 250 empleados tienen también que presentar, hacer pruebas de anticuerpos. Y aquí viene en este acuerdo el protocolo que se debe llevar para la aplicación de las pruebas de anticuerpos. Entonces, aquí es obligatorio y esto es cuando se trata de centros de trabajo con más de 50 empleados por turno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las empresas que tienen más de 50 empleados por turno, es obligatorio que estén aplicando pruebas para identificar si la presencia de anticuerpos en sus empleados. Viene aquí también en el anexo cómo y cada cuándo y a cuántos empleados se les deberá de llevar. Así como se hacen esas pruebas, cómo se leen esas pruebas. Entonces, pues es un gasto importante que tendrán que hacer las empresas porque aquí es obligatorio estar aplicando estas pruebas. Las empresas también tendrán que distribuir los horarios y adecuar el área de trabajo de tal manera que se pueda conservar la sana distancia. Acuérdense que la sana distancia es metro y medio entre el personal. No pueden estar a menos de metro y medio trabajando. Entonces, esto implica que las empresas tienen que adecuar escritorios, mostradores o las áreas de trabajo para que puedan trabajar. Considerar el grado de vulnerabilidad de sus empleados con base en el semáforo publicado a efecto de seleccionar el regreso de actividades de los empleados en las diferentes etapas. Es decir, si tenemos, como dijimos, hay empleados con alguna vulnerabilidad, mujeres embarazadas o cuestiones de ese tipo, pues tenemos que revisar si pueden ya empezar a trabajar o van a tener que seguir trabajando desde su casa o algo así. Se prohíbe el uso de áreas comunes en los negocios, en los establecimientos, excepto el área del comedor, donde si se usa el área del comedor, se deberán de adecuar los espacios para conservar la sana distancia. No debemos de tener reuniones de trabajo de más de 10 personas en lugares cerrados, así que si quiero hacer una junta con todo mi personal y son más de 10, pues me tendré que salir al jardín o al patio de la empresa para poder hacerla, porque ahí se sería un lugar abierto. Promover que la gente esté laborando desde su casa. Los viajes, únicamente viajes esenciales. Ahora he estado viendo ahí que pareciera, les digo que ya estamos cansados de todo esto y en el Facebook veo que mucha gente está en vacaciones al 100% y bueno, pues aquí dice que todavía no se debe promover únicamente los viajes esenciales y los negocios. Entonces, ojo con esto, porque esto lo debemos de cumplir todas las empresas todavía. Esto se acaba de publicar en el diario del Estado de Chihuahua, pero está en concordancia con lo publicado en el diario federal o en las políticas federales, así que nos afecta también desde ese punto de vista. Saludos, Víctor, que nos está escuchando. Y vi que anduviste por estas tierras en días pasados, ¿verdad? Saludos. Bueno, los establecimientos que desarrollen actividades que de operación sea permitida en la etapa de color amarillo, tiene otras. No me voy a meter a lo de amarillo porque pues esas todavía no estamos. Ahorita estamos en color naranja, ¿verdad? Algo que sí quiero mencionar aquí para poder resumir esto, dice los establecimientos que desarrollen actividades cuya operación sea permitida y requiera de presencia física, aplicarán de manera irrestricta las medidas de sana distancia e higiene de conformidad con las disposiciones emitidas por las autoridades. Estos establecimientos deberán privilegiar el trabajo en casa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que tener los negocios que estemos trabajando ahorita? Brindar equipo de protección personal necesaria a los empleados según la evaluación de riesgo que represente la labor que se hace. Fíjense, las empresas tenemos que brindarles el equipo de protección personal a los empleados. Seguir los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud en caso de que exista un contagio. Hay protocolos ya establecidos que tenemos que hacer, identificar al personal. Fíjense, esto es bien importante. Contar con instalaciones limpias garantizando suministro de agua, jabón y gel antibacterial para empleados, clientes y visitantes. Entonces, crear un comité directivo de gestión de contingencia y el comité local de gestión de contingencia, este último, en cada centro de trabajo. Es decir, si tenemos varias plantas o varios locales en diferentes ubicaciones, tenemos que crear un comité en cada una de esas. Esto se debe de trabajar junto con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene que deberíamos de tener todas las empresas que tenemos empleados. y esta será la responsable de asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos en las diferentes etapas. ¿Se acuerdan ahorita que les mencioné que tenemos que tener a un responsable? Bueno, ese responsable pues forma parte de este comité de gestión de contingencia porque al final de cuentas ahorita estamos en una contingencia. Aunque se nos quiera olvidar o nos estemos acostumbrando, seguimos en una contingencia sanitaria. Se le debe dar seguimientos a los casos de trabajadores sospechosos o confirmados. Así como el rastreo interno de la línea de contactos. Que ha entendido que los resultados PCR, o sea, de las pruebas, deberán de ser enviados inmediatamente a la jurisdicción sanitaria. Cuéntense, las empresas que tengan más de 50 empleados tienen que hacer pruebas y mandar los resultados de esas pruebas y hacer un seguimiento de los posibles contagios que pueden hacer. Establecer filtros sanitarios de entrada y salida del personal con oxímetros y termómetros asegurando el monitoreo de cualquier persona que ingrese a las instalaciones o centro laboral anotando los datos de dicho monitoreo en una bitácora accesible a su inspección, ya sea electrónica escrita. Vemos por ahí que nos toman la temperatura y muy pocos lugares realmente llevan una bitácora. Es decir, me ha tocado acudir a varios lugares donde hacen como que te toman y el pobre guardia que está ahí ni si a veces ni siquiera se fija realmente en la temperatura. Les preguntas qué temperatura traía y ahí ni se fijan, ¿verdad? A veces en los termómetros me he detectado que no están funcionando bien, se les caen y demás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Registrar a todos los trabajadores en la plataforma de salud digital Chihuahua. Fíjense, eso no lo sabíamos muchos de los patrones. Tenemos que registrar a todos nuestros trabajadores en la plataforma salud digital Chihuahua. Requerir a sus trabajadores y empleados que den de alta la aplicación en sus celulares y capacitarlos sobre esta aplicación. Esta aplicación es para poder dar seguimiento si se llegan a enfermar y poderlo reportar. Y fíjense, registrar a todos los trabajadores en la plataforma salud digital Chihuahua. Ojo, patrones, quienes tengan empleados tienen que hacer eso. Mantener capacitación y material de promoción de la salud para conservar las medidas de sana distancia. Tenemos en el baño poner que te estás lavando las manos. Todo el equipo de que se dé. Entonces es importante porque no lo estamos haciendo mucho de esto. Las personas en cualquiera de las etapas de color hace referencia al presente instrumento. Aquí habla, esto habla también de acciones que tenemos que tomar todas las personas independientemente de los centros de trabajo. Y pues nos hablan de lavarse las manos, usar el cubrebocas. De hecho, en este acuerdo vienen las reglas de uso del cubrebocas, donde no se pueden estar usando los que son de una sola vez, se tienen que tirar, no debemos de traer un cubrebocas sucio, qué tipo de cubrebocas debemos de usar. Porque están facultando también en este decreto a las autoridades a darles a que te pueden, por ejemplo, si tú vas caminando en la calle y no traes cubrebocas, la policía te puede detener y hacerte pedir el uso del cubrebocas. Ojo con eso, porque sí está de cuidado. Tenemos que participar en los filtros, tenemos que... Ahorita, inclusive, ya están aquí manejando sanciones que nos pudieran aplicar. Todo eso sería como faltas al mando de policía y buen gobierno que vienen establecidas en la ley si no estamos haciendo uso de lo que viene aquí. Algo que quiero aquí ver aquí, que quiero mencionar, por ejemplo, en los vehículos, en automóviles y vehículos de servicio particular, es decir, nuestros carros, nuestros autos personales, si estuviéramos en semáforo rojo no pueden venir más de dos personas adultas. En semáforo naranja o amarillo, como ahorita, los vehículos nada más pueden ir al 50% de su capacidad. Entonces, o con un máximo de tres pasajeros adultos, cuando son de vehículos para cinco ocupantes. Entonces, no podemos venir en los carros todos llenos y demás. Lo de los cubrebocas, me voy a brincar un poquito, porque aquí también dice, se instruye la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades practique las inspecciones ordinarias y extraordinarias en los términos de la normatividad laboral aplicable. Es decir, se está facultando y le está pidiendo a la Secretaría del Trabajo para que esté haciendo visitas a las empresas. Ojo. Ok. Algo importante es que tenemos que tener, los que tenemos algún negocio, identificados. Acuérdense que ahorita estamos en el semáforo color naranja y, por ejemplo, aquí habla de las actividades esenciales, que son salud, los consultorios, médicos, dentales y agricultura, obra pública, estancias infantiles, servicios básicos de alimentación, construcción, empresas, tenemos orientado a satisfacer la demanda de bienes y servicios relacionados con la fabricación, venta, distribución de insumos de papelería, material didáctico, uniformes, que son las nadas esenciales que pusieron, dispositivos electrónicos y de cálculo, computadoras, todo eso, ¿no? Todo eso son de las nuevas esenciales. Se supone que este tipo de negocios pueden estar ahorita con un aforo al 100%, ya sea en semáforo rojo o en semáforo naranja. Las empresas manufactureras, aeroespacial y automotriz, su plantilla laboral es al 60% del número máximo de los registros en el IMSS durante el 2020 distribuidos en turnos, en los diferentes turnos. En caso de empresas de nueva creación, se tomará como base su capacidad de operación. Es decir, del número de empleados que tienes registrados en el IMSS, únicamente pueden estar trabajando al 60%, ¿sí? Entonces, si te hacen una revisión, la Secretaría del Trabajo, y tienes más del 60%, si eres una empresa manufactura de automotriz, bueno, podrá haber sanciones, es decir, el 40% de los empleados deberán no estar juntos. Servicios terapéuticos de rehabilitación, atención para personas discapacitadas, enfermedades discapacitantes y demás, eso sí puede estar al 100% con sanitización posterior a la atención y sin sala de espera, todo con previa cita. Las bibliotecas ahorita en rojo van suspendidas, en semáforo naranja abiertas solamente para préstamos externos. Tiendas de autoservicio mayores a 2,000 metros cuadrados solamente pueden estar con 150 clientes en su interior. Ahorita les voy a comentar unos temas ya nada más para finalizar esto. Vamos a una pausa y regresamos después de la pausa para cerrar lo que viene en el decreto del día 10 de agosto del gobierno del estado de Chihuahua. Saludos a todos. Vamos a pausa. Qué rápido, se me ha ido el tiempo ahorita en estos dos cortos. Estoy leyendo parte del decreto. Si alguien lo requiere, pues me lo puede solicitar y se lo mando en PDF o lo pueden bajar ahí de la página del gobierno del estado. Si leemos el decreto, nos vamos a dar cuenta de que no estamos cumpliendo muchos de los negocios con los requisitos que nos están estableciendo. Entonces, ojo, porque al no cumplirlos nos pueden sancionar. Les digo, como lo mencioné ahorita al principio, como que ya se nos hizo muy natural esto, pero todavía estamos en una emergencia sanitaria y se nos ha olvidado. Recuerden que ahorita México está entre los países con más enfermos, con más contagios. Es el país que en relación al número de habitantes o por número de habitantes tiene más fallecimientos por esta enfermedad. Entonces, no nos descuidemos. Hablábamos de las cargas virales que estamos recibiendo, que de eso depende qué tanto te enfermes, ¿verdad? O sea, la carga viral es, platicando, es qué tanto estuviste cerca del virus, ¿verdad? Qué tanto te puedes contagiar. Si es muy poco, porque a lo mejor alguien que tuviste contacto está enfermo o tiene el virus, pero tú traes tus protecciones, pues tu carga que vas a recibir, la carga viral que vas a recibir es muy poca y posiblemente no te alcanzas a enfermar. Pero si tienes mucho contagio, por ejemplo, alguien que está en un centro de trabajo y que no se ha dado cuenta, uno de sus compañeros está enfermo y tú estás enseguida de él y esta persona estás compartiendo las herramientas de trabajo, entonces vas a estar todo el día recibiendo esa carga viral. Así que muy probablemente, pues, que te vayas a enfermar, ¿no? Entonces, ojo con eso, con las cargas. Por eso es muy bueno que nosotros sigamos haciendo uso de todas las medidas preventivas que nos ponen, lavarnos las manos, usar el cubrebocas, limpiarnos los zapatos cuando llegamos a nuestra casa o en los centros de los negocios. Ya les digo, tenemos los tapetes y a veces los tapetes ya están secos, los tapetes sanitizantes de que no le estamos poniendo, no estamos usando la gel como antes. Ya estamos entrando al aire. Voy a terminar ahorita ya este tema. Ahí es nada más unos datos que estamos ahorita, estamos hablando del decreto que publicó el gobierno del estado para las medidas de contingencia que debemos de cubrir ahorita. Hay algunos negocios que no están cubriendo o haciendo lo que dice el decreto. Por ejemplo, las tiendas de autoservicio todavía nos menciona que las mayores a de 2,000 metros cuadrados únicamente pueden tener 150 clientes adentro. Si es una tienda de 1,500 a 2,000 metros, nada más 75 clientes, de 500 a 1,550 clientes. Las tiendas menores de 200 metros cuadrados nada más pueden tener un máximo de 10 clientes adentro. La industria no esencial, o sea, ya mencionamos ahorita cuál es la industria esencial. En semáforo rojo debe estar suspendida. En semáforo naranja, como el de ahorita, solamente el 30% de su aforo, ¿no? Ahorita quiere decir que hay muchas empresas que pueden estar trabajando únicamente al 60% cuando no es automotriz, cuando no tiene que ver con la salud y cosas así. Los hoteles, los hoteles ahorita nada más pueden tener un aforo del 30% de su ocupación. Uso exclusivo de elevadoras para personas con discapacidad, es decir, en los hoteles no se deben de utilizar los elevadores. Algo que nos ha llamado mucho la atención es los restaurantes. En el semáforo rojo, recuerden que estaban cerrados los restaurantes que no podían trabajar más que con comida para llevar. Ahorita en el semáforo naranja, el aforo en los restaurantes es del 50%, ¿sí? No pueden tener áreas infantiles y con medidas de sana distancia. No pueden haber eventos. Es un máximo de seis personas por mesa. Una distancia, respetando una distancia entre personas de 1.5 metros, ahí lo veo difícil. O sea, ¿cómo va a haber una distancia entre personas de 1.5 metros cuando estamos sentados en la misma mesa, la misma familia, por decir algo, ¿no? O sea, tenemos que sí. Lo que sí también nos dice que las mesas tienen que estar separadas por tres metros alrededor, en todos los sentidos. Es decir, entre una mesa y otra mesa debe haber tres metros de separación. Ojo con eso. Y la hora de cierre de los restaurantes es las 22.30, que son las 10.30 de la noche. No puede haber bufets, salvo que sea un servicio a domicilio para llevar, pero un bufet para servicio a domicilio, pues, está medio raro, ¿no? Otra cosa es que aquí se está facultando a que los inspectores puedan revisar. Los bares están suspendidos. Ahorita los bares no deberían estar trabajando, pero pasamos por la noche, por la zona de aquí donde hay bares y vemos los bares abiertos y decimos, a ver, ¿cómo es que ese bar está funcionando? ¿Ese restaurante bar? Porque los permisos que tienen son de restaurar un bar. Ahora, ¿qué van a hacer el gobierno? Ahorita ya puede revisar que efectivamente el consumo que hay en su cuenta, no por mesa, el consumo, a ver, le puedes decir, dame un corte y enséñame que estás vendiendo más comida que bebidas, ¿sí? O sea, los consumos deberán de ser de más de alimentos que de bebidas. Si alguien está en una mesa y el que estaban haciendo o que estaban haciendo los bares, pues, te vendían ahí unos nachos o unas alitas o algo y con eso ya tenían, ya estaban cubriendo que supuestamente estabas comiendo, consumiendo alimentos y por lo tanto podías estar ingiriendo bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que tu consumo de alimentos debe de ser mayor en alimentos que en bebidas para que se pueda permitir o se considere un restaurante. Si tu consumo es preponderantemente de bebidas, pues, entonces, sí los van a poder cerrar y los van a poder clausurar. Ojo con eso porque, pues, el gobierno del Estado está muy fuerte. Insisto, ya estamos todos desesperados porque lo que queremos es estar en los negocios, queremos salir, queremos convivirnos, pero, pues, todavía estamos en delicado este asunto, ¿no? Los spas en el rojo deberían estar cerrados. Ahorita pueden trabajar las spas y las estéticas al 50%, sin sala de espera, solo con previa cita. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Los comercios, fíjense qué chistoso, dicen, comercios locales ambulantes y semifijos. O sea, en semáforo rojo están suspendidos, es decir, no debería de haber comida ni nada en puestos ambulantes o semifijos y, pues, obviamente que la gente tiene que trabajar y estaban abiertos, ¿no? Ahorita en semáfora naranja se supone que nada más es el 30%, este horario de operación permitido de 11 a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 10 a 6 de la tarde a las 18 horas en fin de semana. Ojo con eso, ¿no? Comercios de los centros comerciales, igual. Acuérdense que ya se abrió, se puede tener el 25% del aforo nada más, únicamente debe haber una tienda abierta sin áreas infantiles y nada más pueden trabajar de 11 de la mañana a 5 de la tarde los centros comerciales. Museos, cines, teatros, los siguen suspendidos, las iglesias también en rojo suspendidos, ahorita nada más se pueden hacer algunos servicios en las iglesias, los cines están suspendidos, las parques y las plazas, zonas turísticas y demás, acuérdense que esto es para el Estado, a lo mejor aquí en Juárez no hay muchas, pero pues en el Estado aplica, ¿verdad? Están suspendidos algunas de esas actividades, eventos privados no se puede hacer, están suspendidos en rojo, en este, ahorita se pueden hacer nada más en semáforo naranja, no más de 10 personas con medidas preventivas, sanas distancias y la operación nada más es hasta las 10 de la noche, ¿sí? En fin de semana hasta las 11 de la noche, asociaciones civiles, solamente el 30%, ¿qué más puede ser? La escuela, ya sabemos que siguen suspendidas, hasta el verde no va a haber, las oficinas de gobierno, pues esas sí están trabajando. Entonces, bueno, a lo que voy, lo que yo quería aquí recalcar es que este decreto se publicó el día lunes de la semana pasada o hace ocho días, muchos no sabían que se publicó este decreto, muchos negocios no lo están haciendo, tienen que establecer una persona responsable para que le dé seguimiento a este decreto, tienen que tener, cubrir con las medidas, tienen que mandar un correo, tienen que registrarse en la página del gobierno, tenemos que dar de alta a los empleados en la app, en la página también, se tienen que reportar en caso de que existan empleados enfermos, o sea, hay muchas más medidas que las que había hace un mes o hace dos meses cuando todos estábamos todos asustados y seguíamos todavía al pie de la letra lo que pensábamos que era lo único que se debería de hacer, pero ahorita todavía hay muchas más medidas para eso, aquí se está facultando, puede haber clausuras, puede haber suspensiones de negocios, se está facultando a las autoridades para que nos revisen, inclusive a las policías municipales, policías estatales y demás, entonces, verifiquen el decreto porque sí, sí es importante cubrir, que si se fijan qué sucedió, como estamos en semáforo naranja, se está relajando un poquito para ciertas actividades porque el comercio, la actividad económica tiene que funcionar, pero también se está restringiendo en otros casos, entonces, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que cuidarnos, pero pues tenemos que trabajar, son muchos meses ya, hay muchos negocios cerrados por todos lados de la ciudad, los negocios que están trabajando, pues no están trabajando con los números que normalmente trabajan, están algunos con pérdidas, están algunos con poca productividad, entonces, va a ser un año difícil para los negocios, las autoridades federales están, eso sí, están trabajando y requiriendo al 100%, como si los negocios estuvieran funcionando, les platicaba la semana pasada que algunos negocios con dos, tres días de atraso en su pago de sus impuestos federales, ya les estaban llegando invitaciones y no una invitación, no un aviso como recordatorio, sino invitaciones requiriendo el pago y requiriendo los papeles de trabajo del pago que tenía dos días vencidos, o sea, es imposible que nuestras autoridades en lugar de apoyarnos nos estén todavía buscando, por ahí vimos que hay una propuesta de presionar o sangrar más a las empresas que están cumpliendo con sus obligaciones, es increíble, o sea, se pagan impuestos por todo y además nos traen ahorita que no podemos trabajar al 100%, pues más revisados, como vieron ahorita con este decreto hay muchos gastos que tenemos que hacer, tenemos que alguien de la empresa va a dejar de hacer lo que está haciendo o invertir tiempo para poder cumplir, para poder hacer los registros, para llevar esa bitácora que tenemos que hacer en los negocios, entonces, imagínense, los negocios no tienen los ingresos normales y tienen erogaciones extraordinarias para poder cumplir con todo esto que nos pone tanto el gobierno federal como el gobierno estatal o los gobiernos estatales para poder trabajar, ¿no? Y es increíble, pero bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarnos y tenemos que buscar el equilibrio para esto. Voy a, antes de irnos a corte, voy a empezar a tratar, quise, de hecho, el programa de ahora iba a ser sobre ese tema, sobre el costo de lo vendido, porque me he dado cuenta que muchas empresas no están llevando su costo de ventas como debe de ser y eso va a ser motivo o es motivo a la hora de la revisión por parte de la autoridad de diferencias en cuanto al pago de los impuestos y por lo tanto hay sanciones. Entonces, todas las empresas tenemos que conocer nuestros costos. También he visto que muchos comerciantes, muchos empresarios a veces no identifican bien el costo de lo que venden y se basan en un precio de venta porque en eso lo da la competencia, porque creen que con ese precio realmente están ganando y a veces dentro de su costo no metemos todo lo que va y lo vemos como un gasto, ¿no? ¿Qué va? Por ejemplo, los fletes, a veces no estamos metiendo los fletes dentro del costo, reparaciones que tenemos que hacer, adecuaciones que les tenemos que hacer a los productos y transformamos mercancía, todo lo que se implica ahí. Entonces, el costo de lo vendido es algo que tenemos que cuidar como empresas. De hecho, hay varios artículos en la ley que nos dicen cómo tenemos que llevar nuestro costo. Por ejemplo, los que tienen venta al público, hay una forma que está en la ley, el detallista se llama ese, que es que lo que al precio de venta tú le ganas un porcentaje por línea de producto o por departamento de producto. Entonces, a tu precio de venta le puedes descontar ese porcentaje y en base a eso es tu costo de venta que vas a hacer deducible en tus impuestos. Imagínese, a qué vamos que las personas, sobre todo las personas morales, no deducen las mercancías que compran, no es deducible cuando la compran, es deducible cuando se vende. Cuando vendemos un producto hasta ese momento podemos hacer deducible la mercancía, por eso se llama el costo de lo vendido. Fiscalmente es deducible el costo de lo vendido hasta el momento en que se vende el producto. Las personas físicas, a diferencia de las personas morales, fiscalmente deducimos las mercancías cuando las compramos. Es decir, si yo abro una tienda, una ferretería y compro inventario, compro mercancía para tener en inventario, si soy persona física va a ser un gasto deducible al 100% en el momento en el que yo compro esa mercancía. Pero si soy una persona moral, esa mercancía que estoy comprando para tenerla en inventario no es deducible. Se va a quedar precisamente, contablemente se va a registrar como un inventario, pero no es deducible. ¿Cuándo va a ser deducible? Hasta el momento en que yo la vendo. Entonces, cuando yo vendo esa mercancía la voy a poder descontar y la voy a poder hacer deducible. Pero para eso tengo que llevar un control eficiente de mi inventario para poder hacer deducible esa mercancía, el precio de la mercancía y ahora, si fabrico, pues todavía es peor porque si yo estoy en un proceso de transformación, yo no nada más es la materia prima que yo compré para transformarla, sino también la mano de obra y los costos de transformación de esa mercancía. yo tengo que llevar un seguimiento, una bitácora, un registro de todos esos costos y hasta que yo vendo la mercancía, esos costos los voy a hacer reducibles. Entonces, imagínense la mano de obra que se utilizó para transformar un producto, pues únicamente se va a poder hacer deducible hasta que ese producto se venda. y tenemos problemas porque muchas veces hay un cierre de ejercicio fiscal, es decir, que esa mercancía se vende hasta el siguiente año, por lo tanto, esa mercancía se le llama inventarios en proceso o producción en proceso y ese costo no se hace deducible, se queda ahí guardado pendiente de deducir hasta el ejercicio en el que se vende la mercancía. Entonces, hay varias maneras de llevar este inventario de acuerdo a lo que marca la ley que tenemos que decidir de qué manera vamos a llevar nuestro inventario porque una vez que se termine una forma de llevar el inventario no la podemos cambiar en cinco años. La ley marca que si yo voy a llevar primeras entradas, primeras salidas, un costo de promedio o el detallista, yo no puedo cambiar la manera de llevar el inventario por los próximos cinco años. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque a veces los números fiscales y los números contables pues no nos cuadra, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esa manera de llevar el inventario porque nos va a pegar directamente en la utilidad o en el costo fiscal. Entonces, a veces nosotros invertimos, compramos materia prima y demás y no la podemos deducir. Entonces, podríamos estar teniendo una utilidad y no porque tenemos dinero ganado, sino que es el inventario que tenemos guardado. Vamos a un corte y ahorita les explico las maneras de llevar un inventario y qué podemos hacer para llevar un inventario más eficientemente a nuestras empresas. Vamos a un corte en cabina. Gracias. Vamos a ver algunas formas de llevar el inventario. Fíjense que de lo que más adolecemos las empresas es nuestros controles de inventario. Tan es así que inclusive cuando se hacen las razones financieras, los que saben un poquito de finanzas, la prueba, la razón de circulante y la prueba más estricta podría serla, descuenta el inventario, la prueba ácida que le llaman, no considera el inventario por la poca confianza que se le tiene al inventario en las empresas. Es decir, muchas veces nosotros en libros o contablemente tenemos o decimos que traemos un inventario de X cantidad, pero la verdad es que nuestro inventario pues ese, a lo mejor eso ya ni sirve, esa mercancía, esa materia prima. Ya estamos por entrar al aire, gracias. Segundos, vamos a entrar en el último segmento y vamos a comentar algunos detalles del costo. ¿Listos al aire? Buenas, estamos nuevamente, gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo en el último segmento en Radio Mexicana. Gracias a Encamina por darnos seguimiento y los avisos a través de, aquí estamos mezclando tecnologías del WhatsApp, del Zoom y demás, pero bueno, vamos, estamos hablando del costo de lo vendido en este último segmento. ¿Por qué toqué este tema? ¿Por qué quiso tocar este tema? Porque me he dado cuenta que muchas empresas batallan para llevar el costo de sus productos en sus controles, en su contabilidad, no llevan un inventario, no llevan un inventario adecuado. Me ha tocado que me traen, por ejemplo, un estado, un balance, un estado financiero y el inventario en todo el año no se mueve o en todos los años no se mueve o a veces ni siquiera tienen un renglón de inventario registrado. Les decía yo que, por ejemplo, las personas físicas tenemos la facilidad de que podemos hacer deducible nuestro inventario al 100%. Cuando compramos mercancía, las compras, al momento de hacer una compra yo la puedo hacer deducible, pero eso no quiere decir que no tengas un inventario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que agarramos y les mandamos todo al costo de venta en las personas físicas equivocadamente porque como es deducible al 100%, pues yo lo mandé y cuando en realidad a lo mejor parte de la mercancía que compramos está en el inventario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que mi estado de resultados me va a estar diciendo mentiras porque yo estoy cargándole, si soy una persona física, todo el costo de venta cuando compré la mercancía, pero esa mercancía no la he vendido. Entonces, yo estoy decretando en mis estados de resultados una disminución de utilidad o inclusive una pérdida cuando yo tengo un inventario y mi empresa vale porque está ese inventario. Les decía, yo ahorita estaba mencionando en el corte que, por ejemplo, cuando se hacen las razones financieras, la prueba del ácido, la razón más dura, descuenta el inventario. Es decir, divide los activos y los pasivos para ver cuánto tienes, cuánto tienes, la liquidez que tiene tu empresa y quita el inventario. ¿Por qué quitamos el inventario en esa prueba, en esa razón financiera? Porque el inventario muchas veces no es confiable. Es decir, tú puedes decir que tienes 500 mil pesos de inventario y a la hora que se levanta el inventario físicamente, pues resulta que ya no hay 500 mil pesos de inventario. ¿Por qué? Porque a lo mejor te han robado mercancía, porque a lo mejor la mercancía ya caducó, se está maltratada y ya perdió valor, ya está obsoleta, está pasada de moda, cualquier cosa. Y entonces el inventario no lo actualizan. Muchas veces la empresa no le están dando un seguimiento adecuado al inventario. Otra cuestión que decíamos en las áreas de producción donde tenemos empresas que transforman y que fabrican algún producto, pues tienen que llevar tres inventarios. Tienen que llevar el inventario de materia prima, tienen que llevar el inventario de producción en proceso y el inventario ya de productos terminados. Entonces, muchas empresas que empiezan, que ponen un taller, inclusive siendo personas morales y todo, ¿por qué? Porque por lo general el contador está fuera de la empresa, no está en la empresa. Entonces, una empresa que transforma tiene que tener una persona que sepa de costos dentro de la empresa, un auxiliar que se dedique únicamente a llevar la parte del control de inventarios, de darle, por ejemplo, si están produciendo por órdenes de trabajo, pues darle un seguimiento a cada orden de trabajo para ver qué materia prima se está utilizando en esa orden de trabajo y al último de ver si el costo que se le dio a ese producto está de acuerdo con lo que se utilizó. Porque muchas veces nosotros determinamos un costo en base a una cotización, pero a la hora que se hace ese producto o se da ese servicio, por ejemplo, resulta que utilizamos más materia prima o utilizamos menos y a lo mejor no costeamos adecuadamente. Entonces, tenemos que tener una persona que esté costeando porque luego como empresarios no sabemos si realmente estamos ganando o perdiendo. Nosotros hacemos unos números muy bonitos a la hora de cotizar, pero en la práctica a veces no sabemos si el producto o el servicio cumplió con nuestras expectativas de costos. También nos damos cuenta que a veces hay mucha fuga de mucha pérdida de artículos, ya sea que nos estén robando mercancía, que se esté mal utilizando la mercancía, que se esté echando a perder producto y todo eso nos eleva el costo y ¿cómo lo detectamos? Pues con el manejo del inventario, ¿verdad? O sea, si en el inventario estamos las mermas llevando, vamos midiendo las mermas, vamos llevando el control de todo eso, pues efectivamente vamos a poder llevar un control de inventarios. Entonces, las primeras para ir cerrando un poquito esto, hay varias formas de llevar, tenemos que decidir cómo lo vamos a llevar, acuérdense que un inventario se puede llevar con un metro de primeras entradas, primeras salidas, se puede llevar con un metro de promedio, los más recomendables que se utilizan, pues es este, por ejemplo, el costeo absorbente, este, el de primeras entradas, este, primeras salidas, podemos, el de detallista que dijimos que lo que hacemos es que nada más le cargamos un margen a ese, al precio de venta y como ya sabemos que todo lo, yo lo vendo 20% más caro, pues entonces a la hora de terminar mi costo de venta, pues le quito ese 20% y ese es el costo de mis productos, ¿no? Está el de, el específico, por ejemplo, hay un método de evaluación que tenemos predeterminado que tenemos que llevar cuando tenemos productos cuyo valor es más de 50 mil pesos, nosotros tenemos que llevar un control de inventario específico para identificar cada producto, alguien que vende carros, alguien que vende equipos o algo, tendríamos que llevar ese inventario al detalle para saber ese producto le vamos a dar seguimiento, ¿no? al método, entonces, primeras entradas, primeras salidas, costo identificado, que sería este, costo promedio o detallista, son los cuatro métodos que normalmente utilizamos en las empresas y que nos permite la ley, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos una cantidad muy grande de productos como en las tiendas departamentales, pues, utilizamos el método detallista, el costo identificado, ese se va a llevar cuando tenemos productos que su valor es mayor de 50 mil pesos, ya sea de adquisición o que nos cuesta fabricarlos, tenemos el costo identificado y los demás podemos usar primeras entradas, primeras salidas o el costo promedio. Me he dado cuenta que muchas veces cuando llevan un sistema, muchos empresarios dicen, no, pues necesito un sistema para llevar mi inventario, no nada más necesitas un sistema para llevar tu inventario, necesitas un proceso establecido y ordenado para llevar tu inventario, de nada te sirve comprar el mejor sistema software para llevar un inventario, tener un servidor que esté día y noche prendido, tener toda tu red, invertir en todos los fierros, como le llamamos, si tú administrativamente no estableces el procedimiento y los controles para llevar ese inventario. Acuérdense que si nosotros no alimentamos un sistema, pues no vamos a tener resultados de ese sistema o si alimentamos mal ese sistema, pues los resultados que vamos a tener de ese sistema pues van a estar mal, ¿estamos de acuerdo? entonces no podemos exigirle a la persona que está llevándonos el inventario si no le exigimos a los que utilizan la materia prima o las herramientas y demás que registren todo el material que utilizan. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso si estamos produciendo? Pero pasa lo mismo cuando nosotros vendemos productos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos a una tienda y nos dicen en el sistema si hay un producto y resulta que no hay un producto? Lo mencioné la semana pasada que hablamos de la tecnología en las empresas pero pues de nada me sirve tener la tecnología si no la uso adecuadamente. De nada me sirve llevar un control si yo no tengo un procedimiento y todo el personal de la empresa se lleva a cabo ese procedimiento si estamos si fabricamos o transformamos o damos un servicio en el que utilizamos un inventario de productos para dar ese servicio pues tenemos que llevar eso y tenemos que saberlo llevar. Como les decía cuando tenemos un contador externo es muy común que el contador pues no se preocupa tanto por tu inventario o por el valor de tu inventario muchas veces le decimos a los clientes mira la ley te obliga por lo menos a hacer un inventario al final del año un inventario anual ¿por qué? para que le haces un inventario tentativamente para fechas del 31 de diciembre y con eso cierras tu inventario en la contabilidad entonces ahí pero no sabemos nosotros si ese inventario cuando lo no tenemos contra qué cotejarlo para ver si hubo pérdidas de mercancía si hubo si vas a dar de baja mercancía por obsolescencia o por mal estado que deberíamos de hacerlo en ese en ese inventario final o sea ese inventario final nos debe servir para que entonces el dueño de la empresa diga sabes que todos estos productos ya se tienen que destruir y entonces cumplir con los requisitos que marca la ley si son alimentos o medicamentos pues se tienen que donar y si no se tienen que destruir y tiene que haber un acta para que puedas hacer tú deducible esa esa pérdida de mercancía porque se se dañó hay que tener cuidado porque inclusive si estamos detectando que falta mercancía por cuestiones de robo o de le salieron alas sencillamente la mercancía pues también tenemos que hacer las actas suficientes para poder dar de baja esos inventarios entonces ojo el inventario es un detalle que la mayoría de las empresas no estamos cuidando adecuadamente que nos pega directamente en el costo fiscal que nos puede estar generando una utilidad o una pérdida en nuestros estados financieros que nos puede hacer que los estados financieros que presentamos estén completamente diciendo mentiras si el costo no lo tenemos adecuado con esto nos despedimos cuiden sus inventarios cumplan con los requisitos de la sana distancia que estuvimos analizando en el decreto recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes hasta luego gracias en cabina estamos terminando el día de hoy el lunes 17 y nos vemos la próxima la próxima semana hasta luego se nos fue muy rápido el tiempo de los que me estaban viendo aquí en las redes sociales gracias también Alejandro igual gracias por este ahí damos seguimiento hasta luego hasta luego gracias por ver el video Gracias por ver el video